En una clínica de Valledupar falleció Josué L. Poldino Rojas Villafaña luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 8 de octubre cuando transitaba en una motocicleta por la vía del corregimiento La Mesa, jurisdicción del municipio de Valledupar. En la clínica Santa Isabel de Valledupar se registró el fallecimiento de la víctima. De acuerdo a la información de las autoridades oficiales, Josué Rojas, el accidente de tránsito se habría presentado cuando se desplazaba en una motocicleta en la vía que comunica el corregimiento La Mesa con Valledupar. Al parecer perdió el control del vehículo en una curva impactando contra el pavimento. Josué Rojas falleció la madrugada de este jueves debido a los fuertes golpes que sufrió. La inspección técnica a cadáver fue adelantada por las autoridades correspondientes. Gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición Taller Electric La Bendición Taller Electric La Bendición Taller Electric La Bendición Taller Electric La Bendición